Hola, chiques, buenos días o buenas tardes. Depende del horario en el que estén viendo la clase del día de hoy. Hoy, para continuar con esta unidad 6, vamos a trabajar sobre los indicadores de salud. ¿Qué son los indicadores de salud? Son variables que intentan medir u objetivar en forma cuantitativa o cualitativa sucesos colectivos para así poder respaldar acciones políticas, evaluar logros y metas. La Organización Mundial de la Salud los ha definido como variables que sirven para medir los cambios. Estos indicadores proveen información sobre el sector de salud. Los más comunes. Los más comunes son las políticas sanitarias que, por ejemplo, la asignación de recursos expresada como la proporción del Producto Nacional Bruto, perdón, invertido en salud o las condiciones socioeconómicas. Por ejemplo, la tasa de crecimiento de la población, su producto geográfico bruto, la tasa de alfabetismo en adultos, indicadores de las condiciones de la vivienda, de la pobreza, de la disposición del alimento. Otro de estos indicadores es las prestaciones de atención en salud. Por ejemplo, la disponibilidad de los servicios como lo hemos hablado anteriormente, su accesibilidad en términos de recursos materiales, indicadores de la calidad de la asistencia, indicadores de la cobertura. Y, por último, el estado de salud. Son los más usados. Se los conoce como indicadores epidemiológicos. El primero de los indicadores que vamos a trabajar es el indicador de la mortalidad. Son ampliamente usados ya que la muerte es un fenómeno universal. Es decir, ¿qué nos pasa a todos? Ocurre una sola vez en la vida y se registra habitualmente en forma sistemática. Son la tasa más simple de expresión de riesgo de morir. Tasa de mortalidad general, tasa de mortalidad infantil, tasa de mortalidad materna, tasa de mortalidad específica. Actualmente manejamos muchas tasas de mortalidad en relación a esta pandemia en la que estamos atravesando. La gráfica que les puse en el costado es una tasa de mortalidad infantil. Otro de los indicadores es la tasa de natalidad, que va a medir la capacidad de reproducción de la población. Por ejemplo, la tasa bruta de natalidad, la tasa de fecundidad general o la tasa de fecundidad, pero distribuida por edades. El tercer indicador que vamos a trabajar es la morbilidad, que intenta estimar el riesgo de la enfermedad. Por ejemplo, carga de morbilidad y de esta manera cuantificar su magnitud e impacto en la sociedad. Los eventos de enfermedades pueden no ser fáciles de definir y pueden prolongarse y repetirse en el tiempo, lo que plantea dificultades en la elaboración de estos indicadores de la morbilidad. Ejemplos de estos son la tasa de morbilidad por causa, diferenciando la causa de cada una de las enfermedades, tasa de morbilidad por sexo o por edad, tasa de prevalencia de las enfermedades y tasa de incidencia de las mismas. Por último, como este cuarto indicador, vamos a ver la calidad de vida. Son indicadores generalmente compuestos que intentan objetivar un concepto complejo que considera aspectos como la capacidad funcional de las personas, la expectativa de vida de las mismas, el nivel de adaptación del sujeto en relación con su medio. Por último, vamos a nombrar estas tasas o estas, perdón, estas indicadores de natalidad o de mortalidad o de morbilidad como son expresados. Por ejemplo, la tasa bruta de natalidad lo que va a medir es el número de recién nacidos vivos en relación, en relación, fíjense, acuérdense que estamos hablando de tasa, en relación a la población estimada a mitad de periodo. Se lo amplifica a un número como es 1.000 habitantes. ¿Se acuerdan que las tasas siempre buscamos redondear a números 10, 100, 1.000? La tasa de fecundidad general lo que va a medir es el número de nacimientos en relación al número de mujeres en edad fértil, que está comprendida entre los 15 y los 49 años. También lo vamos a llevar este número a 1.000 mujeres. Fíjense la diferencia. En el anterior la amplificación estaba a 1.000 habitantes y en este caso es específico de 1.000 mujeres. La tasa de fecundidad por edad, acá vamos a medir el número de nacimientos por grupo de edad en relación al número de mujeres por grupo de edad. También lo ampliamos a 1.000 mujeres. Y, por último, la tasa de recién nacidos de bajo peso. Vamos a medir los recién nacidos vivos con pesos inferiores a los 2.500 gramos, perdón, o sea, 2 kilos y medio, y en relación al número de recién nacidos vivos. Esta amplificación va a ser llevada a 1.000 nacidos vivos. Por otro lado, tenemos los indicadores de la mortalidad. Por ejemplo, la tasa de mortalidad general, que la definición va a ser del total de defunciones en relación al total de la población a mitad de periodo. ¿Sí? Esto se calcula, por ejemplo, a mitad de año. Esta se va a amplificar a 1.000 habitantes. Por otro lado, tenemos la tasa de mortalidad según sexo, que es el total de las defunciones por sexo sobre el total de la población masculina o femenina en la mitad del periodo. Este va a aplicar si 1.000 hombres o 1.000 mujeres, depende sea el caso. Luego, tenemos la tasa de mortalidad por grupo de edad o por grupo etario. Entonces, acá vamos a incluir el total de defunciones por grupo de edad sobre el total de la población del mismo grupo de edad. En este caso, vamos a llevar el número a 100.000 personas. La tasa de mortalidad infantil, vamos a colocar el total de defunciones de menores de un año sobre el total de recién nacidos vivos. Esta amplificación la vamos a llevar a 1.000 recién nacidos vivos. Otra de las tasas de indicadores de mortalidad va a ser la tasa de mortalidad neonatal. Vamos a tener la defunción, perdón, la defunción de niños menores de 28 días, menos de un mes, sobre el total de nacidos vivos. Y esta la vamos a amplificar a 1.000 recién nacidos vivos. Luego, la tasa de mortalidad infantil tardía, que estas son defunciones con niños mayores a 28 días, pero menores a un año, sobre el total de recién nacidos vivos. Esta también la vamos a llevar a 1.000 recién nacidos vivos. Y, por último, la tasa de mortalidad por causa. El total de las defunciones por una causa que hayamos elegido, sobre el total de la población a mitad de periodo. Y, en este caso, la amplificación puede ser variable. Ahora vamos a ver los indicadores de morbilidad, a ver qué tipo de tasas podemos utilizar en este caso. La tasa de morbilidad por causa, quiere decir una de las enfermedades que elijamos, número de enfermos por esta causa, sobre la población total a mitad de periodo. En este caso, la amplificación también va a ser variable. La tasa de morbilidad específica, por edad o por sexo, va a considerar el número de enfermos, según la edad o el sexo, depende de lo que hayamos elegido, sobre el total de la población a mitad de periodo, según esa edad o ese sexo que hayamos elegido. En este caso, la amplificación la vamos a llevar a 100.000 habitantes. Otro de los ejemplos es la tasa de incidencia, que es el número de casos nuevos de determinada enfermedad, sobre la población expuesta a esta enfermedad. En este caso, la amplificación va a ser variable, a igual que en la tasa de prevalencia, que en este caso consideramos el número de casos nuevos y antiguos de una enfermedad, sobre el total de la población expuesta a la misma. Después tenemos la tasa de ataque primaria, que vamos a considerar el número de casos de enfermedad transmisible, sobre la población expuesta. Y en este caso, la amplificación va a ser a 100 expuestos. Y por último, la tasa de ataque secundario, que es el número de casos de la enfermedad transmisible aparecidos después de los casos primarios, sobre la población expuesta. Y en este caso vamos a llevarlo a 100 contactos. Por último, algunas generalidades que tenemos que tener en cuenta para trabajar con estos indicadores de salud, es que las poblaciones utilizadas en el cálculo de tasas globales y específicas, o sea, los subgrupos poblacionales, suelen referirse a aquellas estimadas a mitad de periodo de observación, por ejemplo, a mitad de calendario. Eso es lo que hablábamos en la clase pasada, de ir recortando los tiempos para hacerlo más considerable. Este acuerdo se establece para poder neutralizar la posibilidad de inestabilidad de los denominadores en cuanto a sucesos demográficos tales como la migración, la mortalidad o el crecimiento poblacional. Por último, estas amplificaciones de las tasas que estábamos viendo, son utilizando siempre múltiplos de 10, constituye solo un artificio matemático para facilitar la comprensión y la comparación con un número razonable. Bueno, chiques, nos vemos en la clase sincrónica, así despejamos todas las dudas y empezamos a trabajar ya preparados para sacar nuestras propias tasas. Nos estamos encontrando en clase.